José María ya llegó, reto en la pop, con amigos para vos De las cuatro hasta las siete, orden ciento uno cinco Dígame si le gustó o no le gustó, reto en la pop José María ya llegó, reto en la pop, con amigos para vos De las cuatro hasta las siete, orden ciento uno cinco Dígame si le gustó o no le gustó, otra tal de otra recta es mágico Hay que empezar a elegir a ver a qué fiesta de fin de año va uno, no se puede ir a todas Yo voy a ir a Navidad, yo voy a ir a Navidad, Año Nuevo no No, no, tenemos la fiesta de fin de año Ah, perdón, perdón Viste que está, la de los compañeros de primaria, las compañeros de secundaria Los del club, los del gimnasio, los del trabajo Los que tenemos otro trabajo, es un quilombo chicos Es muy desgastante vincularse tanto ¿Sabes que sí? Sí, 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 sí No, y aparte coincidir, porque nosotros por ejemplo queríamos hacer una fiesta y no coincidimos Un día no puede uno, un día no puede otro, esto se le hicieron en toda la casa de románticos, fueron cuatro Sí Porque no podíamos Es que fue imposible Es imposible, es difícil ¿Cómo? Es difícil, es difícil Pero es desgastante diciembre Y bueno, si tuviésemos que elegir ¿Qué? Entre las reuniones posibles que tenemos Y depende ya la categoría de amistad y de vínculo que tengas Claro Para mí ya, compañeros de secundaria no Y depende, ¿qué se sortea? No, ¿qué sorteo? Ah, y a veces hay sorteos de fin de año Ay, nunca me pasó ¿Nunca te pasó? Sí, acá en la... En el Puntal hubo un montón de veces Sí, acá sí Se han ganado viajes a Bariloche, se han ganado autos cero kilómetros han sorteado Años atrás se sorteaban hasta autos en las fiestas Nosotros en una fiesta de fin de año de videomatch Que éramos, ayer no era una grotea con Seba Almada Que éramos, suponamente, 70 entre productores Claro, un montón No éramos una fiesta de mil personas, 70, 80 Sorteaban un auto cero kilómetros Sí, un auto Y lo ganó los Arturo No, qué buen dato Lo ganó los Arturo En otra ocasión nos importaría un culo Sí, no, pero sí ¿Qué es de la vida del oso Arturo? Está en Miami Hablando... ¿Podemos hablar con él? No, pero podemos hablar con el señor Barriga Que es el presidente de los Osos de Latinoamérica No tenemos un contacto directo con el señor Barriga Y es como si te dijese el barrio nuevo del oso Arturo No tiene nada que ver Pero ¿de qué es? ¿Cuál es su trabajo hoy en día? Él tiene una empresa de... ¿Cómo te explicarte? De televisión que se llama TV Mía Que es una aplicación que te permite ver mediante IP Todos los canales de Argentina, Venezuela Es espectacular Se llama TV Mía Pero es ilegal No, no, ¿cómo vas a ser ilegal, boludo? Es como el que te vendía los cosas en los semáforos No, no, es legal Para ver la suscripción No, no, de hecho se vino acá a juntarse con Coco Fernández Con todos los canales para que den el permiso Para que lo puedan transmitir por IP Mirá que bien No fui yo ese Porque no está regulado eso todavía Qué bien No está regulado Qué bien Entonces por IP lo transmiten Entonces vos te compras el aparatito Acá IP no le está yendo bien No le está yendo bien No, no, IP no está yendo bien La gente no sabe que es IP Sí, yo pesco... Hay un programa IP El canal están diciendo Sí, sí, sí Siripino Hay un programa de... No, IP no es siripino De libros muy lindos en IP ¡Uy, la puta! ¿Qué? ¡Me importa un culo! Te lo juro ¿Cómo se llama? ¿Quién lo conduce? Ay, me mataste No, no, me funcionó a matarte Perdóname No era mi intención No, no ¿Cómo se llama la biblioteca? No, no, no se llama la biblioteca A jugo de culo No, no, no ¿Cómo se llama jugo de culo el teléfono? No, pero yo te lo voy a buscar Porque lo pesqué en varios... Ah, sí, biblioteca y te... Ah, sí, jugo de culo No, no ¿Qué estoy diciendo? ¿Te das cuenta? Fer Candellas, que nos está escuchando Me pone Maxi Leñani Leñani Ah, mi amigo Maxi Leñani ¿De verdad? Claro Maxi Leñani era columnista en Hay que ver Claro Es de Villa de Voto ¿Y querés otro tanto para que te chipe un huevo? No, me está interesando La madre de Maxi Leñani Es la profesora de inglés de mi hijo Uy, sí me importa un culo Me importa un culo Me importa un culo Sí, sí No, bueno, yo te pregunté Te pregunté Porque Leñani es el de carburando El de... El de Leñani El que hace la parte de deportes De automovilismo Mirá Claro Bueno Que de Voto Y conduce un programa Y Banco Pelo Como Milley Como yo Como Anoche No, como Anoche Como Anoche también Viñone, como Viñone Viñone, yo no sabía Me entendí de un informe Pero, ¿por qué no lo metes en la lista? ¿Por qué lo ocultas abajo de la sábana? Me da un poquito de vergüenza No, bueno Y Pompei Los hijos de Pompei Y algunos más Creo que Juanse de los ratones Creo que fue a Banco Pelo también Sí, unos cuantos más ¿Y Agustín, no? ¿Cuántos de los ratones realmente? Sí, sí Pará Y alguien de los Cadillac también Pero el guitarrista O el baterista Averiguemos Sí, sí ¿Ralf y Chu? No era Vicentico No era Vicentito No No era Vicentito Ni tampoco Ni tampoco era el Tirri No, el Tirri tampoco No, tampoco Bueno, ¿qué hacemos con el tema de la fiesta de fin de año? Uy, es agotador Es agotador ¿Vos tenés muchas? Ya hay muchas posibles juntadas sin día Lo cual me tranquiliza porque no se van a hacer No, grupo de WhatsApp ya pusieron Yo no puedo estar, yo no puedo estar Es un quilombo Y eso Es un quilombo Con ella sí Después con la familia también Pero a muchos ya No, pero familia no es fiesta de fin de año Es directamente navidad No te juntás a festejar el fin de año con la familia ¡Ja, ja! Te festejará el 31 de diciembre No es que nos juntamos un asado el 16 de diciembre para... No Pero hay que contemplarlo también En mi caso es al revés Navidad en familia Y comúnmente año nuevo lo pasás en otro lado Ah, sí, sí Todos hacemos lo mismo Bueno, a muchos se les debe sumar el festejo de cuando los chicos egresan O pasan de año Sí, sí Uy, también Junta de papi, de mami Ay, Dios mío Sí, sí Mucho, mucha actividad Chicos, mucha actividad Hay mucha gente que va a los... Mucha gente Hay mucha gente Mucha gente que va a las reuniones de compañeros de privario Los que más o menos se mantienen bien Para ver cómo están hechos mierda los chicos Sí Eso es lindo Es tremendo Eso es lindo Te hace sentir bien O no O no, claro, o no O sos vos el que está hecho pelota O no, o no Claro Sí, sí, sí Pero bueno Hay que meter excusa por ahí No, decir la verdad Sí Sí Pero no podés decir no voy porque me tienen los huevos rojos El lunes me he invitado a un evento Que no voy a decir realmente cuál Y le dije a persona Mira, podría ir Pero estoy tan quemado Que prefiero quedarme en casa el lunes a la noche No tengo el lunes Igual Otra vez salir Cambiarme Maquillarme Porque yo me tengo que maquillar ¿Lo dijiste? ¿Le dijiste así? No, maquillar no Pero es muy mal en toda la familia Es el evento de Cosas De Omar Suárez en Cocodrilo Ah, pensé que estabas hablando de eso No hay que cambiarse para eso Está bueno porque cuida tu intimidad ¿Viste, Martín? No hay que cambiarse Está muy bien Esa es la única fiesta que no se premia el vestuario Claro, no Maravilloso Claro No, es agotado El fin de año es agotado El fin de diciembre es agotado Por eso extraño la pandemia ¿Cómo extraño la pandemia? Sí Hay una parte ¿Cómo se extraña la pandemia? No había reuniones No había nada No había que ir a ningún lado Íbamos de casa al trabajo Del trabajo a casa Los que podíamos trabajar Porque nosotros éramos indispensables Esenciales 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 Hay una parte Queda mal decirlo Porque la pasamos horrible Pero hay una parte linda de la pandemia Que era estar en casa Sí Para mí cada cinco años Tiene que haber una pandemia Sí Que dure poquito Sí Que dure 15 días Que no se muera la gente 15 días O si no una cuarentena real 40 días 40 días 40 días 40 días Un tema de Sabina 40 días y 500 noches Paraguas no está muy hermoso No está bueno usar paraguas, chicos No use paraguas No, hay menos ese No, no sé Sí, tiene una pandemia Cada 10 años tiene que haber Aparecían pájaros Que no veíamos ¿Te acordás que empezaron a aparecer Animales que no...? Bueno, ahí te das cuenta La naturaleza Como la... Está destruyendo el hombre El cielo estaba diáfano ¿Se acuerdan? Diáfano Sí, diáfano Vos vivís diáfano Qué distinto Sí Diáfano Allá el turdero es diáfano Sí, es diáfano Mirás al cielo No te queda nada Porque no había aviones Porque no había smag ¿Smag? Smag Smag ¿Es mágica? Smag ¿Perdón? Smog Es tu hermosura No había smag No había smog Es más, no había palomas Porque como las palomas No tienen nada para comer Porque la gente no caminaba por la calle No había migas No había residuos Entonces las palomas no cagaban ¿Dónde fueron las... ¿Dónde fueron a cagar las palomas? Miren el documental de pandemia Que se hizo ¿Dónde cagan las palomas? Ah, muy lindo Es hermoso Es hermoso Ah, pero vos ibas a congreso No había nadie No Entonces, ¿cómo vivieron esas palomas? Es serio Que aguanté las palomas, loco ¿Quién las alimentó? ¿Quién las alimentó? Qué misterio, ¿no? Es raro Me deprime mucho Como le ponen naranja al mate, chico No es naranja, es pomelo Escuchá lo que le pasó Pero pará Me vendieron una naranja Y me di cuenta acá que era pomelo No te puedo creer Y si la veía acá es naranja Naranja, para mí es naranja Bueno, ahora la estoy guardando Voy a ir a denunciarlo al verdulero Muy estafado Olvidate Sos capaz Lo voy a llamar a, ¿cómo se llama? Surin Surin, Pimpollo Surin, Surin A Jorge Lo llamo a Jorge Y le hago un quilombo al verdunero Lo tenemos que llamar a Jorge Para los que no saben, Jorge Surin era el de Defensa del Consumidor Exactamente Y nos educaba cómo tenemos que defendernos ante los excesos de los comerciantes Aprendimos muy mucho con Jorge En serio Estaba interesante lo que decía Por ejemplo, una cosa que hemos aprendido Que nunca se respeta No se puede discriminar el valor de las camionetas y de los autos en los estacionamientos ¿Cómo? No respetan Nada, no respetan No tiene que haber distinta tarifa Es el estacionamiento La camioneta es más cara Ah, es el estacionamiento La camioneta es más cara ¿Cómo? Sí, porque las camionetas son más caras Ah, o sea que tengo una Ferrari que es más chiquitita No tenía así de... Tengo un amigo que es locutor Escucha el programa El negro Fernández trabaja en un estacionamiento No le digas el negro Pero, el que es afrodescendiente Fernández Ah, ok Que trabaja en un estacionamiento Y él por micrófono dice Se va el auto No, pero le podemos preguntar por qué cobran más caro según el auto Porque es un curro No, es un curro Pero está haciendo Surin Surin te lo está diciendo Pero, Pimpollo, Surin, Surin Pero busquemos otras palabras Bueno, púntale Pero traigámoslo otra vez a Jorge algún día Porque yo entiendo Si ocupa más lugar Dame el lugar preferencial de camioneta Porque yo me decís No, boludo Si me viene camioneta Bueno, pero Las líneas están pintadas igual Para camioneta y para auto No hay ¡Qué barbaridad! Es lo mismo Bueno Hay que traerlo a Jorge Porque aprendimos mucho con él Y yo me acuerdo Cuando dijiste Que no venga más Porque ya le sacamos todo el jugo Y yo le dije Pará, hay un montón de cosas Un jugo de culo Igual es lindo quejarse Cuando uno ve una injusticia así Sí Por llamar atención al consumidor Yo acá en Argentina no lo hago Porque vos empiezas Pero cuando estoy afuera O sea, como me quejo de todo Bien No, no España o lo que sea Cuando no me conoces En Catar No sé cómo me quejaba Pero ¿de qué te quejaste en Catar? Si te cortan la cabeza en Catar ¿De qué te quejaste en Catar? Terminé me acuerdo Terminé sin palado Arriba de un camello Sí, sí, me encanta Yo soy bastante quejoso Es más, me llamo Quejose María Muy bueno Ese sí Quejose María es muy bueno Ese lo escuché Es muy bueno Está bien quejarse Y cuando tenés razón, sí Claro Y si no tenés razón Lo lindo es quejarse sin tener razón Y sostenerlo hasta el final Es lo más lindo Es lo más lindo Mi viejo es un gran llamador Atención al consumidor Tu viejo es un ludópata Tu viejo es ludópata Era, era ludópata Por ejemplo Viste que en un momento Te mandaban las boletas Hola pa Hola pa ¿Sos vos pa? Así le suena el ringtone a mi viejo Así le llevo un mensaje a mi papá ¿Te acordás cuando te venían Las facturas de agua Y te venían en papel Agua, agua, agua Siguen viniendo Agua, agua, agua Es agua Te venían las facturas Pero te venían en papel Bueno, no En un momento Aparecieron con bolsitas de plástico Por los días de lluvia También, sí Bueno, mi viejo dice Que es el que llamó Y gracias a que él llamó Para quejarse Que se mojaban las boletas Le pusieron esa bolsa Dejate de hinchar las pelotas Hace 15 años Que viene la boleta Qué egocentrismo del padre En serio, gracias a él El padre es el que Embolsa los impuestos No Dale Después otra Llamó a ¿Viste los aerosoles para los mosquitos? ¿Y qué dijo? Para decir ¿Por qué no inventan? De una reconocida marca Llamó al 0800 Sí Sí O el otro O el otro O el... Ese Para decirles ¿Por qué no inventan un aerosol Para matar las mosquitas de la humedad? ¿Y cuál es la mosquita de la humedad? La chiquitita ¿Qué no la mata? ¿Qué distinto aroma tienen? No la mata Son mosquitas que las ves O en la fruta O en los baños Que no están... De la duda se ha picado Sí Por eso que aparece mucho En la casa de Tordel En Tordel aparece Exactamente Es lindo quejarse chicos Es lindo quejarse Es lindo quejarse Es hermoso Sí No me acuerdo yo ahora de quejas Pero yo sé bastante de quejarme Yo recién me quejé en el subte Ah, es contá Porque un hombre Eh... No te dejó ver el guachín Usaba... No me dejó ver el guachín Podría haber sido No, tenía... Estaba ocupando un asiento Con tres bolsos de él Ah Él estaba parado Y yo de verdad Venía muy cansada Me quería sentar Y el tipo ¿Hizo sentar los bolsos? Sí, tenía... Usó el asiento para tres bolsos Y... Y me... Le digo Disculpa, me puedo sentar Y me hizo Pfff Como me rezongó Y los levantó Y me dejó sentar Y yo Miré al señor que tenía sentado al lado Y me hace como... Qué falta de respeto Bueno, se levanta... Pero te quejaste Me... No me quejé Pero sí, sí Me quejé internamente Me quejé Pedí el asiento Y después cuando se levantó una persona El señor fue Y puso sus bolsos en el asiento Era narco Era narco Así te lo digo Qué cosa Los narcos no viajan en trenes, querida Qué linda obra Muy linda obra Enrique Carrera Muy linda obra Chica, Telefe Los narcos no viajan en tren No, no, no Está mal ¿Y quién es? Ay, no No quiero poner protagonistas por la duda No, no, no No Con la actuación de... No, no No te jugué, Sergio No, no No te jugué, Sergio No, no Obvio, obvio Mesa Obvio, obvio Bueno, una vez en Miami Con mi fan de Facebook Pedimos una pizza Como hoy no habían nacido los niños Todavía ni Franco ni Bruno Pedimos una pizza En una pizzería Obviamente Hola Mónica Sí, y nos viene la pizza grande Y viene la muzarella A ver, ¿cómo te puedo explicar? Como para hacerlo gráfico, radialmente hablando En vez de estar por todo alrededor de la pizza Sí Lo que tiene que ser Sí Estaba nada más que en el medio Todo el resto de una masa Pero no estaría Pero para, en el medio había una gran cantidad de queso No, normal No, por ahí se olvidó No, lo llamo al mozo Lo llamo al mozo y le digo Maestro, pedí una pizza de muzarella Sí, acá está la muzarella Pero es mi perfecto inglés Sí, obvio Es mi perfecto inglés ¿Querés hacerlo? De más I like your crazy juice Claro Y me dice No, es así Digo, ¿cómo va a ser así la pizza? No, bueno Viene el encargado Italiano el tipo Empezaron a decir Eh, cuesto, ¿qué más? Digo, ¿qué es así? Digo, ¿pero cómo voy a comer una pizza así? Digo, sí Se llevó la pizza Y bueno, sí Se llevó la pizza Pero te trajo otro Me parece que me trajo la cuenta Directamente Andate ¿En serio? Me parece que sí Pasa eso ¿Tenés miedo después de que te devuelvan la pizza? Sí, no, no, obviamente no No fuimos No, bueno, obvio No fuimos Pero bueno Ahí es donde me quejé Acá lo hubiese comido Me hubiese hecho el boludo Sí, sí Dicen que la napolitana Que las pizzas de Italia Son con poca muzarella No tienen casi No tienen Capaz Grandes, claro Y sin tanta muza Acá es lo que se llama pizza canchera Que la venden ahí en Córdoba Córdoba Antes de Juan B. Justo Que no me acuerdo ¿Pero esa no es solo la salsa O esa es la cancha? Esa es la cancha Claro, esa Esa es solo la salsa Es medio, sí Y nos volvimos para Córdoba Dicen que es así Bueno, ahí no protesté Por ejemplo Era un problema climático ¿No te quedaste ahí? Hice el problema climático Pero igual La calentura que tengo Esa es Imagínate la onda que tengo Sin dormir Sin dormir Qué época Con el Uber no me llega Ah, no llegué para decirle nada No sabemos si fue Uber No, no fue Uber, eh No fue ni Uber Ni Cabify Ni Diddy Nada, no sé si cuál Eh, aplicación Eh, no, no le mandé la Pero ¿Quién te fue la creja? Un olifante vino a buscar No, bueno, para no decir nada mal Ah, ahora sí Por eso no es responsable Llámela a un olifante Viene el chofer en pelotas Es muy lindo Es muy lindo Y te lleva a cualquier lado Es muy lindo Igual hay gente que se levanta Y ya se prende un pucho en ayunas Y se queja Qué feo Pero es un pucho en ayunas Eso ya es un montón Qué asco Me estoy acordando de la Tana Ferro De la película Sí Que decía que viva la queja Y te acordás que se sentaba al lado De Adrián Suárez Y se prendía un pucho Y se quejaba de todo Y le hablaba mientras leía el diario Qué asco fue el que fuma Y el que fuma en la habitación No Le da un tiro Horrible Le da un tiro Señores, vamos a arrancar con el programa ¿Qué les parece? 11-6-4-0-4-7-1-5 Estamos en vivo hasta las 7 de la tarde Esto es re tarde En una tarde de lluvia Aquí en Lamba Dicen que no va a llover más Dicen que ahora empieza A mejorar el clima Y el fin de semana Dudo Es lo que dicen Señores, Billy Joel Arranca esta tarde maravillosa We didn't start this The fire No sé qué mierda significa Pero es un temazo ¿Eh? Billy Joel Bienvenidos Estamos hasta las 7 Harry Truman Doris Day Red China Johnny Ray South Pacific Walter Wichel Joe DiMaggio John McCarthy Richard Nixon Scudebaker Television North Korea South Korea Maryland Farm Road Rosenberg H-Bomb Sugar Ray Panmunjom Brando The King And I And the Catcher In the Rye Eisenhower Vaccine England's got a new Queen Marciano Liberace Satire Goodbye We didn't start the fire It was always burning Since the world's been turning We didn't start the fire Will we be denied But we'll try to fight Joseph Stalin Malenkov Nasser And Prokofi Are Rockefeller Kapanel The Communist Bloc Roy Korn War For Ron Tuscanini Dacron Din Din Food Falls Rock Around the Clock Einstein James Dean Brooklyn's got a winning team Davy Crockett Peter Pan Elvis Presley Disneyland Bardo Budapest Alabama Cruise Jeff Princess Grace Peyton Grace Trouble in the Silhouette We didn't start the fire It was always burning Since the world's been turning We didn't start the fire But we didn't light it But we tried to fight it Little Rock Past the Knack Mickey Mantle Kerouac Sputnik Joe and I Red Turned the river Quiet Lebanon Chastagall California Baseball Stock Weather Homicide Children of the Aletamide Aletamide Oh 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 Buddy Holly Then her Space Monkey Mafia Hula hoops Castro Edson It's a little no-go You do Sidman We Hey Older And Kennedy Chubby Checker Psycho Belgians And the Congo We We Didn't Stop The Fire It Was always burning Since the world's been turning We Didn't Stop The Fire But we Didn't Light it But we Tried To Fight it Hemingway Eichmann Stranger in a Strangeland Dilled in Berlin Bay of Pigs Invasion Lawrence of Arabia British Beatlemania Ole Miss John Glenn Liston Beats Patterson Pope Paul Malcolm Mecks British Politician Sex JFK Blown Away What else Do I Have To Say We Didn't Stop The Fire It Was Always Burning Since the World Been turning We Didn't Start The Fire No We Been Lighted But We Tried To Fight It But Control Hochschi Lind Richard Nixon Back Again Moonshot Woodstock Watergate Punk Rock Bacon Reagan Palestine Terror On The Airline I A Told us In Iran Russians In Afghanistan Wheel of Fortune Sally Ride Every Medal Suicide Foreign Debs Homeless Vets AIDS Crack Burn Hits Hypodermics On The Shore China Doesn't Martial Law Rock And Roller Cola Wars I Can't Take It Anymore We Didn't Stop The Fire It Was Always Burning Since The World Been Turning We Didn't Stop The Fire But When We Are Gone Till we Still Burn On 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 We Didn't Start The Fire Josema ¿Qué ha pasado con Arvili? ¿Se fue a hacer la vasectomía? Dale viejo No viene el laburamiento Romy Estoy re contento Juega de gimnasio ¿Sabías? Bueno vos seguro que si ¿Te rías? Es cuestión de tiempo Retarde Hasta las 19 En la pop Somos farmacia Somos salud Somos PharmaPlus 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 Ayudamos a cuidarte Hola Soy el de Bigbox Y te quiero contar que regalando una experiencia Le podés cambiar la navidad a una persona Incluso si le tocó hacer un asado con 40 grados O tiene que lavar los platos cuando todos se van Hay regalos que te cambian la navidad Encontralos en Bigbox.com.ar Bigbox La felicidad de regalar Diarco es insuperable A nuestros precios mayoristas Sumale estos super descuentos Esta semana 15% de descuento En todas las sidras Sabores Fizz Budines Pan dulces Además de viernes a domingo 15% de descuento en todos los aperitivos Fiambres Hamburguesas Hamburguesas y pre fritos de pollo Diarco es insuperable Estas ofertas y muchas más En diarco.com.ar Estés donde estés Sintonizamos con vos En Vietma, Río Negro Escuchanos en 97.1 La Pop Río Negro Menoyo, Menoyo En tus comidas Prepara ensaladas más ricas y saludables La receta es tuya El vinagre Menoyo La elegancia del viento La armonía del agua La personalidad de nuestra tierra La naturaleza siempre en perfecto equilibrio Como el nuevo vino Fabré Montmayú Terruño Reserva Equilibrio En su mejor versión Como tus mejores momentos Beber con moderación previda Subente a menores de 18 años Zafirus, Zafirus Qué ricas fragancias Zafirus, Zafirus Zafirus Aromatiza tu vida Cuando escuchas un tema mejor que otro Escuchas Temazos para todos Karo Weiler Le pone la mejor música a tu finde Temazos para todos Mañana a las 19 Karo Weiler Está en 101.5 La Pop En Carrefour El ahorro es gigante Hasta el miércoles En hipermarketingcarrefour.com.ar Con mi Carrefour 50% descuento En la segunda unidad En toda la categoría de Sidra Sin sabores 50% de descuento En la segunda unidad En marcas de Yerba y Pan Dulce Además Queso cremoso Puye Weiler A 199 pesos Por 100 gramos Comprá también en Carrefour.com.ar Y retíralo gratis En tu sucursal más cercana Polito el 30 de noviembre El 6 de diciembre De 2023 Inclusive Más información en Carrefour.com.ar Los códigos para conectarnos Ya no son los de antes Ahora compartimos fotos Post gimnasio Para recibir fueguitos Cambia la manera de conectarnos Pero las conexiones Verdaderas se mantienen Personal Conexión total Más información en Personal.com.ar Telecom Argentina ¿Estás pensando en viajar? En centraldepasajes.com Podés comparar los precios De todas las empresas de micro Y comprar con los mejores descuentos No pierdas tiempo Yendo a la terminal Compra online Y paga en cuotas O en efectivo En centraldepasajes.com En Carrefour El ahorro es gigante Hasta el miércoles En ipericarfour.com.ar 40% de descuento En un pago En árboles de Navidad 70% de descuento En la segunda unidad De adornos y luces de Navidad Además 70% de descuento En la segunda unidad De vasos Copas Sábanas Y pinceles Compra también en Carrefour.com.ar Y retíralo gratis En tu sucursal más cercana Volvido el 30 de noviembre El 6 de diciembre De 2023 Inclusive Más información en Carrefour.com.ar 101.5 La Pop I won't let you down I will not give you up Gotta have some faith in the sound It's the one good thing that I've got I won't let you down So please don't give me up Cause I would really, really love Just stick around Oh yeah Heaven knows I was just a young boy Didn't know what I wanted to be Didn't know what I wanted to be I was every little hungry Schoolgirl's pride and joy And I guess it wasn't enough for me Said I guess it wasn't enough for me To win a race A prettier face Brand new clothes And a big fat place On your rock and roll TV But today the way I play the game Is not the same, no way And I wanna get myself happy I think there's something you should know I don't think in time I told you so There's something deep inside of me There's someone else I've got to be Take back your picture in the frame Take back your singing in the rain I just hope you understand Sometimes the clothes do not make the mess All we have to do now All we have to see is that I don't belong to you And you don't belong to me Yeah, yeah Freedom 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 You gotta give me what you say Heaven knows we should show I had some fun Boy Water kick just a buddy Me Water kick just a buddy Me We hit every big shot Good time Bend on the run Boy We were living in fantasy We were living in fantasy We won the race Got out of the place Went back home Got a brand new face For the boys at MTV I gave away a play The game has got to enjoy Now I'm gonna get me so happy I think there's something useful I think it's time I stopped the show There's something deep inside of me There's someone I forgot to be Take back your picture in a brain Don't think that I'll be back again I hope you understand Sometimes the truth does not make the man All we have to do now Is to take these lies And make them true somehow All we have to see Is that I don't belong to you And you don't belong to me Yeah, yeah Freedom I won't let you down Freedom I won't let you down I won't give you up Freedom You got to give her what you say Freedom I won't let you down Freedom 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 You got to give her what you say Just to go, just to go Well it feels like the road to heaven But it feels like the road to hell But I knew where some of my bread was bought ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! anoche no lloré. No sé, pero me están diciendo llorá, llorá. No, no. ¿Tampoco? No, 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 no. Dame otro mensaje. Hola, ¿qué tal? José Ema, Walter de Burlingham. Hola, Walter de Burlingham. Leñani no era de Carburando, era de Campeones. ¿Qué no? Los de Carburando son los González Reuco. No, no es lo mismo, tenés razón. Sí, 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 sí. Carburando, sí, verdad. De la competencia. De Campeones, sí, de la competencia. Sí. Dame uno más. Hola, José Equipo. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Bien. Soy Adrián de Merlo. Hola, gracias. Yo trabajo en un estacionamiento acá en Merlo. Sí. Y cobramos todos iguales, autos, camionetas, todo el mismo precio. Claro. Bueno, el programa está buenísimo. Suerte. Gracias. La moto sí tiene que ser más barata, porque la moto sí claramente ocupa menos lugar y el lugar donde entra un auto puede meter seis motos mínimo. Claro, sí, déjame destacar. Dieciocho. El oyente era de Merlo, o sea, eso es una... Gracias a la gestión de Axel Kicillof. El tema de que en una cochera valga todo lo mismo. ¿Ah, sí? Ajá. No sabía eso. Y bueno, no sabía eso. Hay que informarse un poco. Bueno, sé que tenés que ver, pero bueno. ¿Cómo qué? Me acabo de dar cuenta de algo. ¿Le escribiste a tu amigo locutor? Sí, le acabo de escribir y me mandé una. ¿Qué dice? Porque es decir, Negro Fernández trabaja en un estacionamiento, nos puede dar una data de esto, y le pregunté, Negro, ¿cuánto cobran en el estacionamiento? Y no, no, cumplió años antes de ayer y nunca lo saludé. Y le estoy escribiendo ahora para preguntarle cuánto cobra el estacionamiento. ¿Y cómo sabes que cumplió años antes de ayer? Porque hace unos días cuando hablamos me dijo que cumplía años el 29. Ah. Bueno, no importa. ¿Abrirle la boca? Pero háblanse, ¿cómo hablás con el negro? ¿Cómo hablás con el negro? Es mi amigo de Izer, chicos, cursé con ellos, sí. ¿Cómo hablás con el negro? Son unos boludos. ¿Ustedes por qué no creen en la amistad entre el hombre y la mujer? No, no es que no creemos, no existe. El negro Fernández. A ver. Ah, no, no. Sí, sí, es amigo. Somos amigos. Somos muy amigos con el negro. A pesar de que están diciendo que sos incogible. No, no le digas eso. Sos muy gran amigo. Yo lo que te quiero preguntar es cuánto, feliz cumpleaños. No le digas eso. ¿Cuánto cobran en el estacionamiento ustedes? ¿Por qué cobran distinto una moto? Eso, ¿por qué hay diferencia de una camioneta y una auto? Garca, hijo de, garca. Bueno. Camioneta y auto. Claro, la moto no. No le digas que es incogible. Si él no se dio cuenta. Me parece que estaba escuchando. Para mí se dio cuenta porque imagínate todo el tiempo que pasó. Claro, cabe mencionar que ni vi la foto, estoy jodiendo. A lo mejor ¿Qué quieres? ¿De coso? Este es Saballoni. Ah, de Saballoni. Da otro mensaje. Buenas tardes, Josema. Buenas tardes, Noe. Buenas tardes, Martín. Buenas tardes. Quería agradecerles por el premio que me gané ayer. Yo soy Nahuel de Barracas. Ah, ganaste, Nahuel. Las zapatillas. Les mando un beso muy, pero muy grande y gracias, gracias por todo. Y hoy regalamos los zapatos zapatillas de Pisoni, ¿eh? Entre todos los que llamaron. Eso. Así que después vamos a ver. Dame otro mensaje. Y no, yo contrariamente a todos no tengo ninguna fiesta de fin de año porque a mí nadie me invita a ningún lado y no, básicamente, no, nunca la pongo. No, 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 la verdad que nunca la pongo. No, está bien. No hace falta que te inviten. Sí, hay gente que a lo mejor labura en su casa y no tiene fiesta de fin de año. No. Porque no tiene amigos. ¿Qué sé yo? Vos suponete que trabajás de empleado en una carnicería ayudante y no hace fiesta de fin de año en carnicero. Lo que trabaja en una carnicería. No, yo. Pero deberían hacer una nalgada, algo de eso. O si vos sos, vos, por ejemplo, tenés una peluquería. Sí. Vos solo, una peluquería con un empleado que vas a hacer una fiesta de fin de año con tu empleado. ¿Qué vas a hacer? Invitarlo al empleado a tu departamento. No, no, no tiene sentido. Lo peinás adentro. No tiene sentido. Todo el mundo tiene fiesta de fin de año. No se pongan mal los que lo tienen. Y hay muchas empresas que, de verdad, que en los últimos años ya no hacen fiestas. Antes hacían. Sí, sí. Hoy tengo que conducir una de fin de año, de acá. ¿Ah, sí? No, de acá no. De acá me voy a conducir una fiesta de fin de año. Temprano. No, ahí a las nueve. Pero siempre fiestas para los burreros. No sé qué empresa es. Ah, pensé que era para los burreros. No, no, no. Y el viaje de Uruguay hicimos un tertagua para una fiesta de fin de año. Un mini tertagua. Un mini tertagua porque Pacho no podía. Hicimos un tertagua. Muy bien, fiesta de fin de año, hermosa. Bien, muy bien. Sí, sí. Una empresa importante allá, ¿eh? Y hoy, hoy número uno también. Y hoy sí, Palermo, Dipódromo de Palermo, que es una cosa importante. Pero haces un monólogo además. En este caso no, en otros casos sí, pero en este caso no. ¿Pero qué haces? ¿Conducís o tienes que hacer uno? Conduzco, conduzco. Ah, ¿solo conducís? Solo conduzco. Ah, entonces es un poquito más barato. No, es más caro. Claro, ¿qué? Es más caro. Porque tengo más, está más tiempo. ¿Podemos jugar a que estás animando este evento y que hagas un poquito de lo que vas a hacer? ¡Buenas noches! Ah, no. Yo te diría que no. Yo te diría que no, pero. ¿Cómo conduciría tiene un evento? Y así. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Chau! Es de día, Marcelo. Ahora es de día, pero generalmente las fiestas de fiesta es de noche. Eh, nada, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a las fiestas. Y me dan un fixture, que generalmente es, esto es así, ¿eh? El ABC. O la presentación, habla el presidente o no sé quién, video institucional mostrando los progresos del año, papá, papá, papá. Ese video no me parece que este no hay. No hay. Muchos progresos. Los progresos del año. Después hay, puede haber o reconocimientos a algunos empleados. Sí. Generalmente también hay algunos reconocimientos porque algunos se jubilan. Ay. O le dan premio a los que hace 20 años que están, 30 años. ¿No hay obituario? ¿Obituario? No, no, no. ¿Qué se fueron? Después tenés. Hay un culito, una tetita. Sí, todo va. Todo va con culiteta, claro. No lo dejan en su casa. Eh. Y después según el evento hay o sorteos que a veces son más originales o a veces sacar un número y que gane. Y después tenés, a lo mejor, una banda que presentar. Bien. ¿Y qué haces en los intervalos? ¿Te quedás sentadito atrás? Me quedo sentadito, morfo. Tenemos un camerino donde tenemos los, 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 ¿cómo es? Ahí los sanguchitos, los que comen realmente el te lo traen a vos. Bien. No, no te, no invitás a participar gente del público. Depende del evento. Pero por eso, pero a veces sí. A veces sí, claro. Lo haces subir, te burlas y lo haces bajar. Claro, claro. Te piden que digas. Sí, sí, si no para eso contratás a Pacho Baño. Claro, claro. Si no contratás a Pacho Baño, sí. Claro. Cuando vos contratás a Josema viene con todos los accesorios. Claro. Pero qué peligro que te contraten algunas empresas. Yo si fuese una empresa, no sé, como cuando trabajé. Pelino su vallayo y empiezas y te voy a romperlo. ¿Qué te voy a decir de grave? Y me da un poco de miedo. Yo tengo la solución. Esta es para vos. Cuando estés más caliente que una pava y te da igual un dogo, un poni o un traba. Es muy fuerte. Un dogo, un poni. Un dogo, un poni o un traba. Es muy fuerte. Está bien para una remera. Letra de Gustavo Paván, ¿no? Que a ver, ¿verdad? Que el enfermo a Gustavo Paván. Sí, sí. No es yazo. Dame uno más. Hola, muchachos. Me quiero suponer que hoy van a analizar a Arjona, ¿no? Sí, obviamente. Siendo que estuvo tocando ayer acá en Argentina. Sí, y hoy también. Nuestro rey está en suelo argentino, así que espero el análisis. Hoy sí analizamos un temazo de Ricardo Arjona, pero temazo de los clásicos, ¿eh? Y marquemos una diferencia. A ver. Con este mismo clima, Taylor Swift suspendió el recital. Y Ricardo, ¿qué hace? Lo hace igual. Sí, señor. ¿Eh? Porque se le chupa un poco el público. Chicos, ¿qué están diciendo? Claro, le chupan. No, no, no ayuda esto a él, ¿eh? Ustedes mojense. Es más, si le pasa algo a alguien, te hace un tema. Te hace un tema. Sí. Te moriste en recital. Te electrocutaste en la platea. Es medio laberizo, por momentos, ¿no? Es medio... Te ahogaste con la lluvia cuando cantabas, señora de las cuatro décadas. Ay, no, no, no. Bendito seas. Bendito sea tu espíritu que me dejó aquí sentado. Lo hace igual, ¿eh? No, lo hace igual. Igual lo hace a la joda. Igual. Algún día podemos decir... Moriste tú. Estabas en la platea viéndome. Moriste tú. Triste, chicos. Tenías una pancarta con mi nombre. Y caíste como las hojas en otoño. Qué miedo, Martín. Qué miedo, Martín. Y explotaste como el fuego artificial en la casa de José Mo. Y faltas tú como falta una estrella en la galaxia. Faltas tú. Te vas. Hace un disco, hace un disco. Te vas. Que se llama... Moriste tú. Sí, genial. Qué difícil, ¿no? Porque va a tener una fan menos en ese caso. No importa. No importa. ¿Ya pagó la entrada? Sí, ya pagó la entrada. Aparte, se muere una fan y nacen tres. Claro. Dieciocho. Anda retando a la gente. Hizo subir a una fanática y la retó porque... No, ¿qué le dijo? Deja el celular y dame un beso. Abrí bien la boca. No, no, no le dijo eso. No, no, no. ¿Qué le dijo Arjona a la fanática? Abrí bien la boca. No, no, no. No, no. ¿Y qué va? ¿Querés chupar acá? No. Arjona la agarró, la agarró. Se miraron, le dijo, baja el celular y... Me podés chupar los dos huevos, pedazo imbécil. No, ¿le dijo eso? No, no, no. ¿Qué contexto Mariana Contartesi dijo esa frase tan fuerte? No podemos recordar. Porque encima era seria. Claro. Como si algún chiste tranqui. Ahora, te imitabas de Navrovsky, pero... Pero, ¿qué dijo esto? Chicos, les cuento que Simmes hace más de 50 años es el agua elegida por las familias argentinas. ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Porque tiene la mejor relación precio-caridad del mercado y sigue sumando nuevos productos. Ahora, nuevo lanzamiento Simmes, menos sodio en 20 litros. También podés colaborar con la cooperadora del Hospital Niño, Ricardo Gutiérrez, escaneando el código QR de la tapa de los botellones y haciendo la donación. Todos los productos Simmes están elaborados con altos estándares de higiene y calidad y auditados bajo normas IS, 9001 y 14001. Entra ya mismo a simescentral.com y hace tu pedido. La entrega sin cargo y en el horario que vos elijas. Porque Simmes es pureza bien protegida. La entrega sin cargo y en el horario que vos elijas. La entrega sin carnaval. La entrega sin sarroja hoy. La entrega sin Oscar. No, 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 baby No, 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 don't lie No, 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 yeah, you know, no, no, no You gotta try What you gonna do when it all comes out Gonna see you what you're all about No, 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 baby No, 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 don't lie Girl, you know, you know, you know, you know You gonna lie Stop, 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 stop She said I'm leaving Cause she can't take the pain It's hard to continue this love, it ain't the same Can't forget the things that I've done inside her brain Too many lies committed, too many games She feeling like a fool getting on the last train Trying to maintain, but the feeling won't change I'm sorry for the things that I've done and what I became I'm caught up in living my life in the fast lane Blinded by lights, cameras, you know the fame I don't know the reason why I did these things When I lie and I lie and I lie and I lie And now her emotions are drained And now her emotions are drained Cause a lie and a lie and a little lie, lie Now your emotions are drained No, 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 baby No, 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 don't lie Don't talk to lie No, 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 you gotta try Got to try What you gonna do when it all comes out Gonna look for you What you all know about No, 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 baby No, 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 don't lie Because you know, you know, you know, you know You know you gotta try Yo, I'm lying to my girl Even though I love her and she all in my world I give her all my attention in diamonds and pearls She the one that make me feel on top of the world Still I'm lying to my girl, I do it And I lie and I lie and I lie And then I lie Till there's no turning back I don't know why I lie and I lie Till I don't know who I am But let me tell myself No, 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 baby No, 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 don't lie Don't you lie No, 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 yeah, you know, no, 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 no You gotta try No, 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 baby No, 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 don't lie No, 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 baby No, 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 no Esto es Retarde Retarde Hey, Cosema Los quiero mucho, me hacen matar la risa No cambien nunca, locos ¿Qué hacés, Cosema? Hola, Cosema, qué buen programa Son lo mejor que le puede pasar a la radio a la tarde Mañanita presenta El secreto para preparar un buen mate No se escuchó nada, eh No, tampoco, maestro Que tomen yerba mañanita Ah, ok Así es yerba mañanita Fácil de tomar desde el primer mate De los productores de los exitosos musicales de Disney en Broadway Llega La Caja Mágica de Disney Reviví toda la magia de Disney a través de una nueva aventura teatral Este enero no te pierdas el estreno mundial en el teatro ópera Podés adquirir tus entradas en tiquetec.com.ar y disney La Caja Mágica.com La Caja Mágica Todo Disney Un solo musical La batalla del sabor La gana cañoncitos de membrillo Para compartir y disfrutar momentos ricos Cañoncitos de membrillo De Galletitas Coquies Indumentaria Ombú Sponsor oficial del trabajo Viví tu Navidad con la Feria de Descuentos de Easy Del 1 al 10 de Diciembre Disfruta de hasta un 50% de descuento en todas nuestras colecciones de Navidad Descubrilas en nuestros locales y en easy.com.ar Y pagalas en cuotas Easy Valido del 1 al 10 de Diciembre No acumulable con otras promociones o descuentos Una radio que sintoniza con los que Aunque sean dos cuadras Vale tanto Tu radio El 101.5 La Pop Un capo del capot mira un motor y le encanta Pero no sabe muy bien que hace cada parte Lo que tienen claro es que para cuidar al máximo su auto, moto, camión Lo mejor es ponerle castrol Tengas el vehículo que tengas Elegí lubricantes castrol Y convertite en un capo del capot ¿Estás pensando en viajar? En centraldepasajes.com Podés comparar los precios de todas las empresas de micro Y comprar con los mejores descuentos No pierdas tiempo yendo a la terminal Compra online y paga en cuotas o en efectivo En centraldepasajes.com En Carrefour el ahorro es gigante Hasta el miércoles en ipericarrefour.com.ar 40% de descuento en un pago en árboles de Navidad 70% de descuento en la segunda unidad de adornos y luces de Navidad Además, 70% de descuento en la segunda unidad de vasos, copas, sábanas y pinceles Compra también en carrefour.com.ar Y retíralo gratis en tu sucursal más cercana Bolido el 30 de noviembre del 6 de diciembre de 2023 Inclusive más información en carrefour.com.ar José María Aristorti tiene la palabra Seguí escuchando Seguí escuchando Retarde En 1115 La Pop Seis minutos para las 5 de la tarde Estás escuchando Retarde Estamos recibiendo tus mensajitos en el 116404-115 Esto es Los Tipitos Haciendo Silencio Hasta las 7 Escuchás Retarde Acá en Pop 101.5 Silencio Que no es silencio Alguien se levanta Otro viene a buscar Ella trae algo que no busco y espero Silencio Que no es silencio Calles y lugares se cuelgan de mí Toda mi camisa está llena de anzuelos Silencio Espero el silencio Un montón de bocas como parlantes Saturan el aire Hoy que mi corazón Se atude en silencio Hablando solo cuando es tarde Ya no hay nada más que hablar Hoy que mi corazón Se agita en silencio Se agita en silencio Por los gritos Surfeando en silencio Surfeando mi camino que creo está bien Si no es un camino de arena y de mar Se agita en silencio El silencio Espero el silencio Si no es silencio Un montón de bocas como parlantes Se agita en silencio Se agita en silencio Se agita en silencio Se agita en silencio Hablando solo cuando es tarde Ya no hay nada más que hablar Hoy que mi corazón Se agita en silencio Por los gritos revelados del amor Muy buena música 11-6404-115 Josema, generalmente la pizza Cuando la tirás al horno Ponés la musa adentro, en el centro Cuando la sacás La tirás Entonces te arrancaron Obvio, obvio que me arrancaron Por eso fui a protestar En el medio nada más Un redondelito y todo el resto Era jugo de tomate nada más Jugo de culo Yo te pregunté Porque a lo mejor no la habían No, no, por más que la esparcís No llegaban Señores, se vive en momentos de tensión Aquí en el estudio Porque está por arrancar Gimnasia Colón Gimnasia se está jugando El descenso Sí, Colón también No, pero Colón nos chupa huevo Colón Quiero decir Quiero decir Colón Y bueno Escúchame, no vas a La Plata a verlo Vas a ir a Rosario A Rosario Pero porque en la O Porque no tengo la tarjeta para pasar por el peaje Que ahora no podés pagar Y para Rosario también hay peaje Por eso Y por eso estoy acá Un amuro más Vamos a Gimnasia hoy Vamos a Gimnasia Mentira, colgala Vamos Colón La puta madre Mucha de tu madre Colón No Muy bien entraste Sin pedirme la llave Claro Vas a verme llegar Hago el tono igual chicos A ver Vas a verme llegar Igual Igual La verdad Eso es Matilda Eso es Matilda ¿Cómo es? Ah, pensé que Vas a verme llegar Matilda Pensé que era el pinto Ah, viste que era lluvia Vas ¿Viste? Muy bien Dame otro mensaje José Ma Sí, ¿cómo estamos? Arribil y pelado La pobre Y todos los que están ahí ¿Cómo andan? Bien, bien En este hermoso día lluvia Nada Quería saludarlos Gracias, gracias Hasta luego chicos Hasta luego Que pase una feliz navidad Y un próspero año nuevo Cortito, conciso Como tiene que ser Ahí va Les recuerdo Que estamos regalando entradas Para Cinema de Otto Como todos los días Entre todos los que llamen Es un fin de semana Ideal para ir al cine Sí Ideal Ideal For 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 weekend For For to the cinema Cinema, claro For 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 Dame uno más Hola Noe ¿Cómo andás? Bien ¿Todo bien? En negro Bueno, los autos Las motos Las SUV Las camionetas Todas pagan Distinta Distinto precio En un estacionamiento Es básicamente Por el espacio Que ocupan Dentro del Mentiroso Del estacionamiento Una moto no ocupa El mismo lugar Que una camioneta Sí, la moto sí ¿Te acampita el auto? Simplemente por eso Es para diferenciarlos De categorías Y si fuese por eso El auto de Josema Que es carísimo Pagaría Cuatro veces más Claro Es mentira Lo que estás diciendo Ya te dije Si la camioneta Sale más cara Que el auto Porque ocupa más lugar El espacio De la camioneta Tiene que ser más grande Que el del auto Y no es Ladrón Chorro Feo Che, no No le digas Hacía mi amigo Para Es amigo mío Era incogible Era incogible Perdón Pero no es algo Que dijimos nosotros No Es algo que No, no Perdón Lo dijeron ustedes Y después negaron Haber visto una foto Que yo mostré Claramente Una de las grandes quejas Que tenemos los oyentes Es contra el dictador De las telecomunicaciones Alias Rome Sí Que no nos deja expresar Y nos corta Nos censura Con solo 30 segundos La verdad que Esto Tiene que cambiar A ver si se ponen las pilas El 10 de diciembre Cambia con mi ley Todo esto cambia Sí, pero también También digo Hay que reconocer algo Que ese mensaje Rome se lo podría haber guardado Y no lo pasó Sí Sin embargo lo pasa No, pero la explicación Rome es muy linda Porque dice Yo quiero que sean Los mensajes cortos Para que entre más cantidad de gente Qué lindo Como anoche Como anoche A mí me dijo eso Yo quiero que sean más cortos Para que entre todo Claro Sí Como anoche Y si es corto Entra todo Como anoche Si es largo Te puede quedar algo afuera Es verdad Como anoche Luchemos por la vida Es verdad Bueno, con ese concepto Arrancamos Como anoche Uno más Hola, retarde Buenas tardes Soy Aldo Antes de ayer Gané las entradas Para el cine Llamado para agradecer No hace falta José Ma Te recomiendo la película Que vimos con la familia Nefarius Se llama Dice que es de terror Pero no es de terror Es más psicológico Ah, me encanta No es para tus chicos Porque hay que analizar Demasiado la película Pero no tiene nada sangriento Nefarius Saludos y muchas gracias Nefarius Gracias a ver Y es una poronga No, no, no Nefarius Nefarius Me gusta el título Hay que preguntarle a A Mariano Jeda A Mariano Jeda Hoy viene Debe estar empapadísimo De Nefarius Sí, porque está mojado Sí, por eso Porque llueve Porque llueve No te arranca el auto Te quedaste sin baterías Pero por favor Battery Shop Te lo soluciona en 30 minutos Sí, escuchaste bien En 30 minutos Battery Shop Te cambia la batería Y lo pagás en 12 cuotas Llámanos al 11 222 5704 Y vamos a ayudarte Atendemos todos los días De 8 a 23 horas Llama al 11 222 5704 Y vamos a ayudarte Ahora En Retarde Renoticias Todo Lo que no tenés que saber Puerto Madryn Ingresaron a una casa Y los obligaron a comprar dólares Impacto En un insólito episodio Dos hombres Entraban en la casa De una pareja Por el patio Les ofrecieron comprar dólares Y ante la negativa Los amenazaron La pareja se encontraba En su domicilio Cuando los hombres Entraron al patio de la casa Cuando fueron vistos Por los moradores Les ofrecieron la venta de dólares La dueña de casa Les dijo que no estaban interesados Y les pidió que se retiren Los hombres insultaron A la mujer Y su pareja Y los amenazaron Esto ocurrió Esto ocasionó una pelea Que finalizó en el patio De una casa vecina Donde los intrusos Intentaron esconderse La policía No indicó Si fueron detenidos Bueno Esto es lo que está haciendo El gobierno Para bajar el precio de dólar Te obligan a comprar dólares Te obligan Te obligan Pero también es lógico ¿Y a qué precio, no? Que hayan entrado por el parque Porque los que venden dólares Son arbolitos Esto que van a escuchar Parece la versión Que conocimos La original, ¿no? De Mentirosa de Ráfaga Escúchala ¿Perdón? Sí, cantando Sí, ya lo conté Ay, qué lindo No me ha acordado eso Ya lo conté Ah, que lo habías invitado Pero ¿por qué estamos hablando de Carlos Vila Palma? El pájaro de Vila Palma ¿Por qué estamos hablando de Carlos Vila Palma? Están viendo en YouTube El video de María de Serra Junto a Ráfaga Lindo, ¿eh? Cómo cambió el look, ¿eh? Sí, está más trajeado, ¿no? Ahora Sí, se cortó el pelito Sí La tendita Y acá varía, mirá Me encanta A mí también Recordemos que Ráfaga Me encanta A mí también Muy bueno Se nota mucho que es hincha de gimnasia cantando, ¿eh? ¿Por qué? Por el tono Por el tono que maneja Claro, María de Serra No tiene tono de momia Disculpadme No seas maleducado por María de Serra No, justamente La mujer que nos ha dicho quedar bien parados en todo el mundo Es verdad Bueno, recordemos que Ráfaga también hizo una colaboración con Ricky Maravilla No sé si la escucharon Caramelo de Limón No la escuché También Caramelo de Limón Hicieron varias Lo que estaba sacando la cuenta recién María de Serra nació en el 2000 y este tema el original es de los 90 O sea, María de Serra cuando nació No existía Sí, ya existía ¿Y qué tiene? ¿De cuál es ese? Ya existía ¿Cuál es ese dato? ¿Qué te llama la atención de todo esto? ¿Qué te llama la atención? ¿Qué te llama la atención? Porque estoy haciendo lo que puedo No, iba a decir Yo canto temas de Miss Freddy y no había nacido A lo mejor Cerrá el orto Cuando ella nació Yo canto de los Beatles y no había nacido también Y escucho Mozart y no había nacido cuando Mozart compuso la quinta sinforia de Beethoven Ráfaga hizo mentirosa y María de Serra no había nacido Todos los temas que escucha Mirta habían nacido Te di es un dato no una opinión Pará, no Hay temas que ¿Sí? ¿Todos? Sí La lista de Spotify Todos Lo nuevo de María de Serra con Rafa Economía Muy bien Nos trasladamos del mismo origen la noticia Puerto Madryn Mirá qué lindo También Le rompió la camioneta a su amigo porque no le regaló huevos de gallina La pelea entre los dos hombres terminó en la comisaría con la denuncia de ambas partes El desencadenante de la furia de uno fue la negativa del otro a regalarle un par de huevos de gallina Enojado atacó la camioneta rompiendo la luneta y la carrocería Un ataque de furia También se subió a la caja y comenzó a golpearla con un fierro Bueno Y terminó obviamente intervino la policía se lo trasladaron a dependencia policial ahora está la fiscalía local actuando de oficio y bueno nada eso dos peleas entre el dueño de una camioneta que repartía huevos y el hombre que pidió huevos se cambia que barbaridad ahora discúlpame que tiene que ver esta noticia con economía nada tiene que ver nada el dueño de la camioneta declaró que la chata le salió un huevo y la mitad del otro no 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 desde el olvido debo andar medio perdido pero no me hice buscar desearía tanto que me fuera la vida no llegaba yo me iba debo andar debo andar